Música Muy buenas a todos, soy Picar y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon N Harlock Por alguna extraña razón, iba a decir Diamante Harlock Y lo gracioso es que eso fue hace dos loques Bueno, en fin, a lo que vamos Eh, tengo, eh, siempre digo, eh, como si fuera idiota Pero es que me sale solo y en los vídeos cuando edito y sale el, eh Yo ya sé que es un, eh, en la barra porque se ve, encaja el audio perfecto para el, eh Y es como, no digas, eh, y nada, es, no sé Cosas de la vida He estado leveando Belmonte se está quedando atrás, loco Belmonte, o sea, guau Me dijisteis en los comentarios, ponle el agua mística a Picalito ¿Por qué no veis los episodios? Lleva ya el agua mística Y lo peor de todo es que el comentario tenía likes y es como Chicos Bueno, Water Está al nivel 24 con su garra rápida Me gusta mucho este Pokémon El problema sigue pasando lo mismo de siempre cuando le veo Falla mucho Y tenemos a Conal22 No lo he podido subir más porque básicamente no he podido entrenar más Y tiene el repartir experiencia Ya lo he conseguido He luchado contra los entrenadores de la zona de desierto He cogido los objetos de la zona de desierto Y he ido a la ciudad porcelana a luchar contra los entrenadores de la planta 54 De ese edificio raro y me han dado el repartir experiencia porque lo necesitaba para levear Si no A Con, te juro No puede batarse a nadie Así que Ahí está Ahí está Y ¿Qué más? Creo que a nadie he subido más Creo que Shio igual No lo sé, no lo sé He sacado a Shio He sacado a Navarrete Pero Navarrete ha sido solo una vez En fin Y Belmonte Es que tío A mí los Pokémon tipo normal nunca me han gustado chicos Está bien Está muy bien Belmonte es genial Pero Tiene algo que Que no sé tío Que no sé Y este está muy bien que tenga la garra rápida Porque es rápido Pero con respecto a su ataque y demás Tiene un ataque especial de mierda Por eso menos mal que tiene Los De estos de fuego Físicos Y tengo que ver Que no lo vi A Con Ataque especial Buena defensa Buena defensa especial Está muy bien este Pokémon Lo único que es su velocidad Pues Es muy lento Y demás Vamos a ver si tiene algún ataque físico Nada 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 Aprendió fuego Fautuo Así que de lujo Y ahora lo que vamos a hacer en este episodio Básicamente Es Entrenar Luchar contra N Y Lo que vaya surgiendo Ah Os tengo que enseñar Cierto Los objetos que he conseguido No recuerdo todos Vale En el desierto Y uno que me dejé En la ruta 4 Creo que fue Vale Que fue una super poción Gafas de sol Arena fina La piedra de fuego Y luego He conseguido Una super poción más Una hiper poción Una hiper poción En la planta 54 Estaba Y no sé si he conseguido algo más La verdad O soy sincera Creo que no Creo que ya está Las gafas de sol Movimientos tipo siniestro Podríamos dárselas A Belmonte Le quitamos la valla a Tania Y la arena fina Se la voy a dar A Water Tiene la garra rápida De momento No Pero cuando vaya A enfrentarme al gimnasio Creo que sí que le voy a dar La arena fina Porque le voy a enseñar A excavar Espero que pueda Aprender a excavar De verdad Y vamos a hablar Con la peña Teatromozical Porque yo que sé Igual no están cosas aquí Hay gente que es muy generosa ¿Ves tú? La eneo fuerte ¿Y a santo de que me la da este? No sé Pues imagino que aquí Ya no me darán más objetos ¿No? Pues sí Una campana alivio Mira tú Y tú nada ¿No? No Vamos a ver la campana alivio Reconfortar Pokémon Que la lleva Y lo vuelve más amistoso Si capturamos algún Pokémon Que tenga que evolucionar Por amistad Nos viene de lujo Y esta papelera Nada Ok Nos vamos de este edificio Y a ver si en este Me dan algo más Que no creo Pero bueno Tío Hecho de menos Pokémon Glaze Que podías hablar Con los putos Pokémon El MADKIVA Que el Piedra Solar Mira tú ¿Ves tú? Para Cotony Si no sale Cotony En una ruta Ojalá Ojalá Pues tío El Pokémon Glaze Que podías hablar Con los Pokémon Me encantaba El puto MADKIVA Ese Que la chica decía Ay mi MADKIVA Y MADKIVA Los voy a matar a todos Como me vuelvan a decir Cosas bonas y tal Y ojo Ojo Con el MADKIVA ¿Por qué he curado? ¿Alguien me explica Por qué he ido Al centro Pokémon A curar? Yo de verdad No lo entiendo Os lo juro Vale Con este ya hablamos ¿Tú qué? Un tren Pueblo Biscuit Muy bien Mira aquí Un fornido caballero Del estadio Nos explica cosas Vamos a ir Ah Te lleva la atención El musical Ven conmigo Vale Hay que hacerlo Hay que hacerlo Creo que forma parte De la historia Así que Oye ¿Verdad que mola? Hola Chavalería ¿Cómo estáis? Encantado de conocer Soy el director musical Vale Sí Esto es para hacer musicales Tío Me dan la caja Es que Elige uno Venga Al Darumaka Vamos a decorarle Oh Yujuu Sí Muy bien ¿Te gusta cómo ha quedado? Sí Está magnífico De verdad Es que Yo quiero hacer mi loque Vale Adiós Gracias por dejarme En paz Oh Es su padre Papá ¿Qué haces aquí? Por fin te encuentro He venido a llevarte De vuelta a casa Tu madre me ha contado Todo lo que te ha ocurrido Durante el viaje ¿No crees que ya es suficiente? No De eso nada ¿No ves que estoy viajando Con ira y con los Pokémon? Ni hablar A mí los demás me dan igual Y no contestes a tu padre Pues si a ti te dan igual Los demás A mí también Ya soy mayor Para decidir lo que quiero Diez años Ojo Ya es mayor Jovencita Debes continuar con tu viaje Oh Camila Pero ¿Se puede saber quién eres? Esto es una conversación Entre padre e hija Me llamo Camila Soy modelo y líder De gimnasio de esta ciudad En el mundo hay gente Para todo Y por supuesto También Hay gente que piensa Que no piensa Como tú o como yo Lógicamente No se puede evitar Que algunas veces Haya roces Eso es Muy bien dicho Eso es precisamente Lo que me preocupa Sin embargo Nos empeñamos En repetir nuestros errores En lugar de intentar Conocer mejor al prójimo Los entrenadores Nunca están solos Ya que los Pokémon Siempre están a su lado Estará todo grabando No solo son una preciosidad Sino que también Puedes contar con ellos Siempre que los necesites Por favor Sé que te preocupas Mucho por mi papá Lo sé y no se me olvida Pero quiero que sepas Que también hay gente Buena por el mundo Y que gracias a los Pokémon Ahora soy más fuerte Ya veo Que quieras seguir Con tu viaje Es algo egoísta Por tu parte Pero también Lo es que yo Quiero impedírtelo Se mire por donde se viene Soy yo el que Se está comportando Como un niño No te creas A ver Joder Con 10 años Yo no dejo a mi Ir de aventuras Por el mundo En fin Me he dado cuenta De lo que ha dicho El líder de gimnasia Es verdad Bell tienes razón Deberías hacer lo que quieras Quiero que sepas Que estoy muy orgullosa De ti Espero de corazón Que te vaya muy bien En tu aventura Tío Este juego es muy adulto Me encanta Ojalá saque Game Freak Otro juego así de adulto Cuida bien de Bell Cuento contigo Papá Cuando sepa Lo que quiero hacer Con mi vida Volveré a casa Seguro que tu padre También fue entrenador Pokémon y salió De aventura Pobrecito Tiene que ser duro Ser padre Quizá me he metido Donde no me llamaban ¿No? El caso es que Como vi que estabas En apuros Decidí intervenir Si entrenáis Pokémon Deberíais venir Al gimnasio Pokémon Y yo os enseñaré Todo lo que tenéis Que saber sobre el viaje Pues muy bien Camila Qué guay Me encantaría convertirme En alguien tan genial Como Camila Me pregunto Cómo podría conseguirlo Primero tengo que averiguar Qué es lo que quiero hacer Bueno Nos vemos Sina Vale pues Lo que yo voy a hacer Es el save state De siempre Para que el emulador No me dé problemas Que miráis El gimnasio Pokémon De ciudad mayólica La noria La noria Vale chicos Parece que Ahora va bien A ver No estoy En el parque De atracciones Iba a ir al parque De atracciones Pero antes He recordado De que aquí Se podía luchar Estoy ahora mismo En el centro deportivo He entrado Y había gente Jugando al béisbol Y estoy luchando Con algunos De los que están Jugando al béisbol Y me he dado cuenta De que el OBS Había dado error Justo cuando estaba Hablando con las niñas Esas niñas Que estaban mirando La noria Y el parque De atracciones Y todo eso Y todo lo que O sea No he hecho gran cosa He venido Hacia el centro deportivo Y he dicho Venga va Voy a luchar antes Pero no he hecho Nada más allá de eso No he cogido objetos No he hecho nada Vale Tío yo no entiendo Que le pasa al OBS He cogido Lo he actualizado Lo he desinstalado Lo he vuelto a instalar No ahora Sino Otras veces Que me ha dado error Y me sigue dando error Yo no sé si es Un problema de incompatibilidad Con la cam Con el programa Con el que grabo la voz No lo sé No lo sé De verdad Lo siento En serio Lo siento Vale Contra pansear Le voy a usar golpe cabeza Pues Golpe cabeza Ahí estamos Otro golpe cabeza Da tiempo Pirotecnia Nada Golpe cabeza Ahí estamos Perfecto A con ganada Puntos Pan power Ok Ese es el de agua Creo Así que vamos a sacar A picalito De verdad Lo siento mucho En serio No me había dado Ni cuenta Porque claro No salta A mi no me suena Cuando deja de funcionar El OBS A mi no me suena Ese típico Cuando deja de funcionar Un programa No me suena Entonces pues Es una puta mierda Vamos a usar esto Es caldades Que me puede quemar Vale Mordisco Y con cefilo Y fuera Pan power Y pan sash Tengo water Dormido Pero da igual Ok Es que quiero luchar Un poco antes Con esta gente Se ha despertado Ha evitado el ataque Primer fallo Segundo fallo Entendéis ahora Entendéis ahora Por qué Odio Soberanamente Pero Pero Absolutamente Por lo que Odio La habilidad De water Es que Es que a veces No merece la pena A veces No merece la pena Tío Falla demasiado Y eso en A lo mejor En water A mi bar Y a lo mejor Eso en la liga Te viene fatal Porque de un golpe Te matan O de dos Entonces Es una mierda Momento que aumenta El ataque Ataque especial De quien lo usa Pues voy a quitar imagen Me gusta imagen Pero Que me suba El ataque Loco Vale Estoy aquí En el centro Voy a hacer Un combate más Y nos vamos a luchar Contra N Porque mi idea Es luchar En el En el del miércoles Que ya tenéis horario Al principio del vídeo En el del miércoles Contra Camila Porque todavía No tengo los pokébos Muy allá Vale Voy a poner Fribero A Shio Que le hace falta En verdad Ok Vamos a luchar Contra Nada ¿Y tú? Nada Vale ¿Tú quieres? No Lol ¿Y tú? No Porque ahora No quiere luchar Nadie No lo entiendo Solo quería luchar Ese ¿En serio? Vale Pues solo uno Quería luchar No sé Si es que es Uno por día O qué He hablado Con esos de abajo Ya Pero no me han dado Nada No me han dado Absolutamente nada Pero seguro Que alguien de aquí Me da algo Una poción No Me da que no Me da que no All right Ok Pues vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Descansamos Y nos vamos De atracciones Antes Antes que nada La verdad No fui capaz No fui capaz De derrotarte No obstante Para que el equipo Plaza No me ha dado Tiempo Le he dado Sin querer A Pues nada A luchar Cuatro Pokémons Tío Y no sé Qué puede tener Tengo Tengo a Muna No La primera Creo Uh Junquito Vale Voy a cambiar A mi Picalito Embargo Muy bien Pero de un concha Filo Mueres Tío Vale Y ahora ¿Qué me sacas? A con nivel 23 De lujo Si yo ha ganado Experiencia También Darumaka Pues me viene De lujo Picalito En este combate ¿No crees? Vale Concha Filo Ahí estamos Fuera Darumaka Quizá debería Haber usado Foco Energía Por si acaso Me sacaba ahora Un poco Monchungo Scraggy Scraggy es tipo Normal ¿Verdad? Creo que sí Creo que de momento Solo es tipo Normal Así que Espabila Cotoneo No, 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 no No me mola nada Por favor Ataca Vamos, tío Joder Ahí estamos Debes de morir Perfecto Scraggy se ha debilitado 200 Sacó 200 Sigilis Vale, chicos Me ha vuelto a dar error El OBS Perdonad De verdad Perdonad O sea No Te juro Que no entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? Ya he vuelto Estoy absolutamente igual que antes Como veis, no ha cambiado nada No ha cambiado nada Así que lo siento, Belmonte no sé si sacarlo Porque tiene muy, muy buena Defensa especial Pero creo que no lo voy a sacar Porque es que está A nivel 19, es que me matan Es que me matan, es que Es el Sifli Si es Psíquico volador, me mata O sea, es psíquico volador, me mata Tendrá psico rayo, como tiene mi Muna Así que me mata ¿Qué hago, tío? Xio Defensa especial, tiene buena defensa especial Igual puedo ir con Xio De luz lunar Vamos a ir con Xio, tío Es que no me fío No me fío de sacar a Herdien A ver, Belmonte, porque Es que es un Sigilift, tío Y estoy a nivel 19 No me fío nada No me fío nada Me hace un crítico o algo Y a tomar por el culo Tío, ahora estoy con miedo Me voy fijando en el OBS ¿Qué le está pasando, tío? No lo sé ¿Alguien? ¿Alguno de vosotros lo sabe? O sea Tengo la última versión del OBS Lo digo por si podéis dejarlo en los comentarios Si tenéis alguna idea Tengo la última versión del OBS Lo he desinstalado Lo he reinstalado He procurado que sea la última versión Porque había una nueva actualización Y nada, tío Me sigue fallando Se me sigue cerrando Por alguna razón Yo creo que es Por algo de incompatibilidad Con algún programa que tengo abierto O algo No lo sé, tío Si vosotros lo sabéis Tenéis una mínima idea Decídmelo, por favor Duérmelo Duérmelo Mira, fila Es que me da un miedo Me da un miedo Me da un miedo Duérmelo, duérmelo Veréis como falla No me hagas crítico Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Si corra yo no me hará mucho Por favor Duérmelo De una puta vez En serio Gracias, tío Es que tiene un 60 de precisión Esta mierda de ataque, tío Vale Está profundamente dormido Así que si yo me restauro Mi vida Todavía seguirá dormido Vale Y Le voy a usar Psicorrayo A tope Con un tronco Psicorrayo Ja 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 Voy a sacar Navarrete Tú no tienes ningún ataque Siniestro Datos Es que claro Tengo A con Pero es que Es que Despierta Ese psiquilip Y me hace un psicorrayo Adiós a con Porque tiene Tiene E infortunio Está con problema de estado Le haría pedazos Infortunio Pero Es que son dos veces Las que tiene que Permanecer dormido La que saco El pokémon Y yo soy más lento Así que El turno Y me Tiene muy buena Defensa especial Pero aunque tenga Muy buena defensa especial Tío Vamos a ver Navarrete No lo puedo sacar Picalito Yo creo que Picalito Puedo hacer Una buena labor Se ha despertado Me estoy Menos mal Remolino Hola Me ha sacado A con Tío Me va a usar Psicorrayo Y estoy muerta Es que no Es que lo mata Es que lo mata Estoy jodida Estoy jodida Con este psiquilip Porque ¿Qué hago? Picalito Por favor Picalito En serio Psicorrayo ¿Cómo me puede hacer Tanto daño Un psicorrayo Si me hace un crítico Me mata ¿Qué hago? Si me hace un crítico Me mata Si me hace un crítico Me mata Voy a comprobar una cosa Porque si me hace un crítico Me mata Si me hace un crítico Está muerto Tío Está muerto 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 O sea Tengo corte furia Pero Él ataca primero Reza 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 No me hagas crítico No me hagas Críbido Hostia Es que claro Tiene tipo volador No es tipo psíquico Puro ¿Y qué hago? Contra este Sihilif Lo digo en serio ¿Eh? Me da que pierdo a alguien No puedo sacar a Navarrete Porque el viento afín Me hace mierda No puedo sacar a Kong Porque yo creo Sinceramente Que a Kong Con un psicorayo Se lo cargan Yo creo que lo mejor De todo es S.H.I.E.L.D. A base de hipnosis A base de hipnosis Y Y cambiando Voy a cambiar a Darumaka Con Puño Fuego A ver si Yo que sé Es muy fuerte ¿Ves? Es que No falles Por favor Menos mal Vale Vamos a ir ahora Con Water Vamos con Water Por favor Por favor Por favor Por favor Puño Fuego No falles Tío Se ha despertado Es que me parece increíble Puño Fuego Vamos a ver Vamos a ver Que tal Le hace Puño Fuego Joder Gracias Water Tío Lo he pasado muy mal Lo he pasado Jodidamente mal Lo he pasado Jodidamente Mal Tío Ese si Digo Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Madre del amor hermoso Eres muy fuerte Sin embargo Me aguarda un futuro Que he de cambiar Lo conseguiré Cueste lo que cueste Como uno tome Superaré al mismísimo Campeón Pokémon Seré único Y no conoceré La derrota Es por ello Que nadie será capaz De impedirme Liberar a todos Los Pokémon Del yugo Impuesto por los Entreadores Pero si tú Entrenas Pokémon ¿Qué me estás contando Hipócrita? O sea Es que yo se lo diría En toda cara Le diría Pero N Empieza O sea Si quieres que confíe en ti Y que te crea Empieza por liberar A tu equipo Pokémon Y entonces ya Hablamos ¿Vale? Porque es que tú Entrenas Pokémon Parece que tú Quieres estar siempre Con tus Pokémon Pues si así lo des Reúne todas las medallas De gimnasios Y dirígete a la liga Allí nos veremos Las caras Y podrás demostrarme Si eres capaz De frenarme Si tus sentimientos No son suficientemente fuertes No serás capaz De detenerme Me ponen Estelos Nervios Te lo juro Es como Hay que liberar A los Pokémon Pero yo tengo Un equipo Pokémon Que entreno Con tesón O sea No O sea No confío Nada Super No confío Nada en N Tío Ataque X Yo creo que es que N En el fondo No quiere Liberar a los Pokémon No sé No me acuerdo La historia La Noria Gira El El gimnasio es este Sí Vale No importa Mira Vale Tú que Decís algo No Y aquí hay algo En plan Objeto perdido Tal Tengo el Zahori O sea Creo que está aquí No No sé en qué tecla lo tengo El Zahori El Select Me refiero Así que bueno Habrá que esperar un poco Pues lo vamos a dejar Por aquí Miraré Si podéis decirme En los comentarios Si tenéis alguna idea De lo que puede estar pasando Con el OBS Decídmelo por favor Porque Me pasa con los directos Que hago en Twitch Me pasa cuando grabo Y se está empezando A volver un poco Insoportable Así que si sabéis algo Por favor Decídmelo de verdad Espero que os haya gustado Mucho mucho este episodio Y nos vemos en el siguiente Que espero que ya No me falle nada Volveré a reinstalar Y haré pruebas Hasta luego Chao Un saludo